Pues es muy frecuente eso en la historia, gente que tiene una manera de pensar y cambia, hay muchos casos así, de gente que simpatiza con los movimientos sociales y luego se vuelven conservadores y también lo contrario, conservadores que se vuelven progresistas, todo eso hay en la historia. Y sí, yo creo que los conversos son más radicales, o sea, más extremistas, porque no dejan de tener un problema de conciencia. Y entonces buscan cómo justificarse y le echan la culpa a otros, en vez de aceptar su realidad, de decir, pues, estaba yo equivocado. Y hasta las piedras cambian de modo de parecer. No es de sabios cambiar de opinión y ya. Pero yo tengo, por ejemplo, adversarios que no conozco, que militaron en las filas de los movimientos sociales progresistas, no los conozco y están en contra nuestra. Pero es normal y también pasa mucho en familia. Y eso también hay que interpretarlo bien. no meter a la familia, porque cada persona tiene su propio criterio, pero sí pasa mucho en familia.